Aquí estamos y no nos callamos, aquí estamos y no nos callamos, aquí estamos y no nos callamos. Rechazado por el anuncio realizado por Telefónica de reducir entre 6.000 y 8.000 empleos para sustituir solamente a algunos de ellos por trabajadoras empresarios, ya que el sector continúa en expansión. El anuncio en sí ya es un escándalo, pero todavía lo es más en el proceso de gris y de tasarragos de desempleo que se trae en el país. No es una buena señal para la economía que la primera empresa en beneficio del país, 10.167 millones de euros, también y destruye empleo. Si lo hace la primera empresa en beneficio, que hay que ir a hacerlo al resto, que gana menos y que no lo tiene en peligro. Los 450 millones de euros que van a repartirse los directivos de Telefónica son una vergüenza en un momento con mira de desahucios cada vez. Es necesaria la invitación de la sociedad desde su gobernante, fuerzas políticas, sindicatos, ciudadanía, medios de comunicación, para que los beneficios astronómicos de Telefónica se percutan en el resto de la sociedad. ¡Esta crisis no la ha parado! ¡Esta crisis no la ha parado! ¡Esta política de redes telefónicas solo pretende beneficios para la minoría, precariedad para la mayoría. A las compañeras y compañeros de la Plataforma contra la Crisis y del Movimiento 15M, gracias por vuestra presencia y vuestro apoyo. Gracias a todos, compañeros. ¡Contra el palo, lucha obrera! ¡Contra el palo, lucha obrera! ¡Contra el palo, lucha obrera!